Listo, ya hemos regresado del corte comercial y Dani, mejor cuéntanos con qué seguimos. Bueno, les cuento que Luisa estuvo por ahí en la calle, en el parque principal, buscando a algunos jóvenes para que respondieran unas preguntas que, por cierto, estaban muy corchadoras. No, Dani, tampoco. Estaban fácil. Estaba a preguntar una de esas, una de esas ahí, de las fáciles. Yo sé que no vas a responder, pero bueno. Bueno, ¿tú por qué crees que las palomas y otras aves mueven el cuello cuando caminan, cuando andan? ¿Por qué así respiran? No, mentiras. ¿Por qué están equilibrando el cuerpo? Algo así. Sí, sí. Es que es fácil. Pues yo pensaría así como, sí, puede ser porque equilibran el cuerpo mientras quedan como el pasito. Pero bueno, este tipo de preguntas se está haciendo Luisa en el parque sobre los animales. Entonces, mejor vamos a ver qué fue lo que pregunto. Hola, amigos de Mundo Joven. ¿Alguna vez ustedes han ido por un parque y se han detenido a mirar por qué las palomas, cuando caminan, mueven el cuello hacia adelante? Vamos a ver qué explicación nos dan las personas de nuestro municipio para esto. Laura, ¿por qué crees que los gallos y otras aves cantan al empezar el día? ¿Por qué ven salir el sobor? Por el reloj biológico. ¿Tienen un reloj interno que les avisa cuando es sobroso? Nosotros tenemos un reloj biológico. ¿Para comenzar un buen día? Sí, puede ser para despertar a las gallinas, para despertar a los otros. Yuliana, ¿por qué crees que algunas aves, como las palomas, mueven el cuello hacia adelante al andar? Bueno, creo que lo pueden hacer para mantener su equilibrio. ¿No has visto caminar alguna vez una paloma? Sí, pero yo no sé. ¿Por qué crees que hacen como ese movimiento con el cuello? Yo no sé, nunca me lo había preguntado. ¿Pero cuál sería una posible razón para eso? Yo no sé, pero yo, el equilibrio. Pues pensaría yo que para mantener el estilo, no sé. ¿Tienen mucho ritmo? Sí, puede ser. Vamos a ver si estar es capaz. ¿Cómo logran hablar los loros si no tienen cuerdas vocales? Porque tienen lengua. ¿Copiar sonidos? No, ¿cómo...? ¿Pero cómo hacen para reproducirlos? Uy, ahí sí me corchó. ¿Y por qué las avestruces no huelen? Porque son muy pesadas, no. ¿Alguna vez has visto a una garza dormir? No. No. Te cuento que ellas duermen sobre una sola pata. ¿Por qué crees que pasa eso? Para mantener el calor del cuerpo. Sí, muy bien. Podría ser para mantener el calor de su cuerpo. No sé, creo que de pronto para eso. ¿Y por qué los pingüinos nacen sin plumas si son de climas fríos? Porque son así, no sé. ¿Pero por qué crees que son así? ¿Qué habrá pasado? ¿Cómo eran para defenderse de ese frío? Porque nacen peluditos y no necesitan plumas. ¿Y por qué crees que a las lagartijas le vuelve a crecer la cola, pero no una pata, por ejemplo? También me corcho. Bueno, los invito para que se actualicen, aprendan más sobre los animales, porque realmente hay muchas cosas que no sabemos sobre ellos y que a simple vista son como bobadas, pero que necesitamos saberlas. Bueno, y siguiendo el consejo que nos dio Juliana, los invitamos para que leamos, investiguemos y nos detengamos un poco a pensar en el porqué de muchas cosas que a simple vista son tontas. Bueno, como pudieron ver, esas preguntas ya estaban muy difíciles. La verdad, la mayoría yo no sabía la respuesta. Dani, no, la verdad yo sí las veía un poco fáciles. Estaban bien, estaban bien. Yo la verdad nunca me hubiera como imaginado investigar sobre estos temas, pero es súper chévere como saber cositas de los animales. Así es, amigos. Pero bueno, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Así es, espero que les haya gustado, que hayan aprendido mucho. Como vieron, el programa sí fue bastante educativo, que se animen a leer, que se animen a investigar cositas. Así es, pero bueno, no siendo más, nos vemos dentro de ocho días por aquí con muchísima más diversión y muchos más temas de entretenimiento. Chao. Chao. Ya empezamos mal. Ya empezamos mal. Preguntas difíciles de la vida. Esta pelada no colabora, hermano. ¿Qué significa la música en mi vida, hermano? ¿Qué das preguntas? Yo soy músico, no filósofo. Reconocimiento, reconocimiento, reconocimientos. No, mi mamá me dice que yo toco muy bonito. No, mentiras. Admiro mucho a un pianista que se llama... Ya, 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 ya. Ah, no, eso lo... Ya, ya, ya. Yo lo vuelvo a repetir. No, hermano. Ya me chorríe respondiendo todas estas cosas. Ya. Érramé. Desde una perspectiva, literalia también... Literalia. Aparte. Así que me dije, ¿qué? Una obra maestra de la literatura hispanoamericana. Y en el puesto. ¿En cuál puesto? ¿Por qué estoy hablando tanto, parce? Pues yo tampoco, yo me enredé. A veces se me olvido y yo aquí unas excepciones. Es el gerundio. Por ejemplo, yendo. Entonces... Entonces, las palabras que tienen la sigla, la va, ye, se escriben con ye. Bueno, esta cinema... Esta cinema... Semana. Esta semana... Bueno, Dani, esta semana... Yo no sé por qué me está enredando la lengua. Nuevamente con todos nuestros... No, no, no. ¿Usted? Es que... Es un poquito... Es que de por sí la he actuado... ¡Oh, my God! La he actuado... La he actuado... Bueno, como pudieron... Esperé. Está lumiendo mi barriga. Ya. Ya. ¿Quién es el día? Aprovechando que estamos durante... No. Y se han detenido a mirar por qué. ¿Cómo? No, yo no voy a hacer... ¿Por qué las palomas? ¿Por qué las palomas? Y se han encontrado o se han detenido a mirar por qué las palomas ca... Cuando caminan mueven el bendito cuello. ¿Cuándo tienen la gente para esa... Pregunta? ¡Hola, amigos de Mundo Jóven! Bienvenidos nuevamente a esta nueva emisión. Por aquí está Dani Cagada de la ris... Ay, negro, ya, esta vez lo hacemos bien. ¿Qué? Lo dijo bien. Por acá me acompaña. Dani. ¡Ah! Sí, lo dije bien. Sí, ya pensé que iba a hablar más. Sí, pues usted... ¿Usted sigue? Ay, pero yo pensé que iba a hablar más, entonces me quedé esperando. Pensé que era una pausa. Siga, otra vez. ¿Qué? Vos estás como enfermita, pero esa enferma es buena. No, pues qué rico estar enferma, vos. Ya, ya, ya. ¿Cómo va a salir con eso? No, pues qué rico estar enfermo. Así es, entonces... No, pues... 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 No, pues...